Yachay Tech, la primera universidad científico-tecnológica experimental del Ecuador, inauguró su primer ciclo lectivo. Más de 400 estudiantes recibieron la bienvenida de parte de su rector, Fernando Albericio, quien enfatizó que lo más importante será formarlos en las diversas ramas científicas. Estamos muy acostumbrados a hablar de carreras, estamos muy acostumbrados a hablar de departamentos. Yo creo que tenemos que hacer los estudios mucho más transdisciplinares. El mensaje es que van a ser polígrafos científicos. Por su parte, René Ramírez, titular de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESID, manifestó que el gobierno busca impulsar al país a través del conocimiento. Nosotros estamos empeñados en transformar al Ecuador, pero no a través de cualquier mecanismo, sino a través del conocimiento, de las ideas, de la innovación. Yachay es la bandera, es la bandera, es el símbolo de este cambio.